¿Qué sabemos de Sócrates? Es quizá el personaje más enigmático de toda la historia de la filosofía. No hay ninguna evidencia de que haya escrito obra alguna. Sin embargo, su influencia fue enorme. Fue maestro del sabio Platón, quien a su vez lo fue de Aristóteles. ¿Pero de quién aprendió Sócrates? Solo sabemos que existió una misteriosa sacerdotisa llamada Diotima, que le enseñó sobre los misterios del amor. La referencia que Sócrates hace de ella se encuentra en el diálogo El Banquete, escrito por Platón. Por lo demás, él afirmaba que para elegir siempre lo bueno, justo y verdadero, escuchaba las indicaciones de su voz interior a la que él llamaba Daimon. Sócrates fue el primero en establecer de manera clara el propósito de la filosofía, la enseñanza de la virtud. A propósito, el nombre de su madre, Fenarete, significa la que porta o lleva la virtud.